Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia vengo a ar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia vengo a ar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia vengo a ar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a ar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor 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 Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén.